No te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca de la verita tía Me tocan las palmas, te canto bulería, volante pa' tu falda, una flor en mi camisa Que suene camarón al compás de tijeritas, mira, no tengo más que decir, el cante fondo nunca me va a dar para vivir Se entienden mis quejíos, hace bien estando aquí, con la boina en el suelo y sin techo pa' dormir Mírame, acaso me has olvidado, si sales por el barrio y por las calles suenan canto Mi alma en pena, solo sujeta por clavos, tú tan bonita con tu oro y bajo paleo Canija, tengo para ti mi llanto, para mí lo es todo, pero para ti no es tanto ¿Has acto de qué, coño, me hablas? Rajar este cora es como ragear la guitarra, quédate sentada hasta que me salgas ganas Hasta que el amor se nos jugue por triana, hasta que el dolor sea más fuerte que las ganas Hasta que no veas al romero sin gitanas, no te vayas nunca de la verita mía Me tocan las palmas, te canto bulerías, volante pa' tu falta, una flor en mi camisa Que suene camarón al compás de tijeritas, no te vayas nunca de la verita mía Me tocan las palmas, te canto bulerías, volante pa' tu falta, una flor en mi camisa Que suene camarón al compás de tijeritas Detrás de esos lunares hay un ego por el suelo Hablarte pa' mí es la prueba del pañuelo Que llore la mamá y que padre calle luego Que sé que sangro siempre y que se me calle el pelo Andaré borracho pensando en lo que no fuimos En lo que pasó y en por qué lo discutimos En por qué pasó y lo escribo en estos ritmos En estar feliz y sentir que vi lo mismo Eh, ha cambiado mucho el tinglao Y ahora estoy como el polvo de un tablao En medio de este baile se ha quedado ya tu hablao Porque me quedé mirándote y tú también me has mirao No te vayas nunca de la verita mía Me tocan las palmas, te canto bulerías Volante pa' tu falta, una flor en mi camisa Que suene camarón al compás de tijeritas No te vayas nunca de la verita mía Me tocan las palmas, te canto bulerías Volante pa' tu falta, una flor en mi camisa Que suene camarón al compás de tijeritas No te vayas nunca de la verita mía No te vayas nunca de la verita mía Tijeritas No te vayas nunca de la verita mía Gracias.